Hola amigos de Soundcheck, yo soy Memo Gil, productor ingeniero desde hace 40 años. 23 años se dicen fáciles, pero no lo son. Gracias por darnos tanto, gracias por darle a la industria a la grabación tanto, gracias por tu revista, gracias por tus expos, es un abrazo enorme el que te mando. Espero que pronto ya podamos regresar todos a esas reuniones tan anuales, tan padres que teníamos presenciales en una expo que has hecho grandiosa y que te tenemos que agradecer porque la has hecho para nosotros y por nosotros en esta industria de la grabación. Mi querido Jorge, me pediste que contar una anécdota, pero quisiera aprovechar estos 2-3 minutos rápido para contarle a tus, sobre todo a tus seguidores más jóvenes, a los que no han tenido esa oportunidad de estar dentro de un estudio de grabaciones, lo que es. Es esa magia de cuando abres esa puerta y llegas a la recepción, que empieza el olor a cable, a equipo, a transientes quemados, a transistores calientes listos para empezar a hacer sonar lo que vas a ir a grabar, ya sea cuerda, batería, guitarras, voces, lo que sea. Los asistentes del estudio o el asistente del estudio ya listos con los micrófonos que pediste para empezar a colocarlos. Esa es una experiencia, chavos, que no pueden dejar de hacerla. Cada día tenemos menos estudios de ese tamaño, cada día tenemos estudios más chicos, más home studios, pero dentro de los pocos que hay, si algún día tienen esa oportunidad, háganlo. Es algo que tienen que vivir. Es una experiencia que tienen que hacer manejar una consola análoga. La experiencia humana y el calor humano que ustedes reciben y que su producción va a transmitirle a los demás cuando se graba con músicos de verdad, cuando se graba en un estudio de verdad, es otra cosa muy, muy diferente. Cuiden mucho la industria de la grabación, chavos. Plugins, qué padre. No utilicen tanto los presets de los plugins. Váyanse más al oído, váyanse más a lo que aprendan de esos plugins mucho. Sirven y sirven muchísimo porque yo los estoy utilizando mucho, pero no abusemos de ellos. No me voy sin antes decirles gracias una vez más, mi querido Jorge Urbano. Gracias a toda la gente de Soundcheck. Gracias por todas las expos. Gracias por la revista. Gracias chavos por seguir empujando la música comercial, no comercial, de todo tipo de música. Artistas de plástico, artistas verdaderos. Es parte del día a día. Yo sé que esto va a sanar pronto y vamos a poder regresar a las expos, a darnos un abrazo, a seguir platicando. Y quisiera invitar ya de salida a mi querido Jorge. Ahora me toca a mí invitarte, Jorge. Te propongo que hagamos una mesa de debate, productores, ingenieros, chavos. Hacer algún tipo de formato para tener una mesa de debate acerca de la industria de la grabación, cómo, por qué y lo que está pasando hoy en día. Me encantaría poder hacer eso. Los invito, se los dejo en la mesa. Porjito te quiero. Nos vemos pronto. Feliz 23. Cumple. Bye. Cumple.